Esta es una canción que dice así, que no puedo dejar de hacerla, donde quiera que voy, en cualquier parte del mundo, con todo el orgullo. Las cantan en París. Si pasas algún trabajo, lejos de mi soledad, dile al lucero del alba, que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba, que te vuelva a regresar. Venga a marear, si mi herencia es el monte, de luz y marrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi herencia es el monte, de luz y marrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, tantas ganas de volver. Si mi querencia es el monte, una punta de ganado Como no quieres que sueñe, no quieres que sueñe con el sol de los venados Los héroes de la mañana, préstame tu claridad Para lograrle los pasos a mi amante que se va Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va ¡Eso, María! ¡Qué bien! ¡Un chiquitito! ¡Nos la pasamos inventando!